Ay, va a venir llorando Te iba a decir que nos metiéramos allá por el pito Pero mirá, furgones están atravesados ahí Vamos, vámonos aquí Ahí por el centro Aquí Por ahí está el hoyo Ahí por donde va acá adelante Ahí está el hoyo, ¿lo viste? ¿Y por dónde es de madre tierra? Ah, Santa Tecla Ahí está grabando Aquí quitaron el gel Ya no está el gel Dobla a la derecha Vamos a meter de la 45 Sí, si ayer nos hubieras visto ahí trabados Ah, ¿no? Con Patri, pero como queríamos ir viendo Ah, bueno Ay, ahí está, guacho Vamos a pasar por la obrera, ¿no? Tiene mucho tráfico al otro lado Por las 45 Ok Estos pechos aquí están trabajando Quizá No lo voy a llevar Sí, dos, menos Tiene mucho tráfico al otro lado Sí, miñas ¡Gracias!